El Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas se expondrá a una galería de iconos ortodoxos realizados por Anelia Marinova, vecina de la localidad de origen búlgaro. Son tradicionales de la Iglesia Ortodoxa, son iconos, la palabra viene del idioma grego, icono, que significa imagen o retrato. Y son retratos, eventos de la vida de la Iglesia Ortodoxa. Los iconos ortodoxos constituyen una tradición en Bulgaria, país al que llegó el cristianismo en el siglo IX. Sobre madera masita, utilizó témpera para pintarlo. Primero se prepara la madera, a veces si la tabla es muy grande se pega tela y se pinta encima de la tela con témpera, y eso es la técnica clásica para pintar iconos. La exposición estará abierta al público hasta finales de enero.